Oh my god, ok, it's happening, everybody stay calm What's the procedure everyone, what's the procedure? Stay f***ing calm down Gente, como le están escuchando, tenemos noticias de Yoyoland Después de casi un año, después de casi un año Van a ser once meses ya, ya casi once meses desde que terminó Yoyolion Y que hoy es Araki en la Anime Expo, hoy era el panel de Yoyos Y entonces él mostró un dibujo de Yoyoland Pero en el escritorio, él tenía unos diseños, unos sketch, unos bocetos de un personaje Hay gente que dice que es Josefumi Digo, Fumikun, o sea Josef de parte 8 Pero lo dudo mucho, ¿saben por qué? Porque el diseño tiene diferencias Por ejemplo, se puede ver que los pantalones son shorts Al igual que Fumikun Pero se puede ver que tienen puños Y que este personaje está usando zapatillas Y no las sandalias que Josef usa Josef usa la sandalia de descalzo Mientras que este personaje está usando zapatillas Hay gente que puede decir Es que los rostros se parecen Araki tiene rostros similares Vos si le pones a Akira Kosaku O sea, a Kosaku Kawashiri Le pones el gorro de Mixta Va a parecer a Mixta Acá les dejo la foto Pero listo Eso es todo la noticia que tenemos Puede ser de Jojo Land Como puede ser que no Pero lo más probable es que lo sea 99% de fe, 1% de probabilidades Así que, nos vemos en la próxima